Yo quiero decirles primeramente que son bienvenidos al municipio y bienvenidos a esta casa emblemática de Aguacaliente de Garate, de nuestro pasado histórico y glorioso, hoy propiedad de nuestro amigo Faustino López Osuna, un orgullo concordense que nos da a los sinaloenses de su creación el himno a Sinaloa y que nos ha dado mucho más en distintos pasos por distintas instituciones. Sobremanera me alegra la presencia de don José Ángel Pescador porque lleva ahí siglos de historia, no por su edad, sino por lo que ha alcanzado acumular en su memoria y que nos lo dice con magistral sabiduría del que tratamos de aprender. Le agradezco mucho a Nicolás, el que siempre esté apoyando al municipio en coordinación con mi esposa para atender los asuntos de difusión. Muy bien, empezamos entonces con Agustín Jaime, que va a referirse al libro de José María Figuró Díaz, dedicado para él aquí, Loaiza y el Gitano. Que hoy vengan a compartir con nosotros su trabajo. Me llamo Alfonso Tirado Velarde, soy el hijo menor de Alfonso Poncho Tirado Osuna e hijo único de la señora Reinalda Velarde Zatarain, a quien tal vez algunos de ustedes recordarán, pues fue la criadora del que con el tiempo llegaría a ser el famoso restaurante llamado Doney en Mazatlán. Soy arquitecto de profesión, aficionado y apasionado en la historia. Radico en Mazatlán y tengo 75 años de edad, los mismos que han transcurrido desde que mi padre fue asesinado en el Hotel Rosales en Culiacán, aquel día triste y fatal que lo fue el viernes 10 de junio de 1938, por las balas que le disparó el torno criminal y asesino llamado Alfonso de Isadora Salazar, alias La Ronsa. Al servicio y obedeciendo las órdenes del aspirante a gobernador del estado, coronel y senador Rodolfo Loaiza Tostado y del gobernador que estaba por terminar su mandato, el también coronel Alfredo Delgado. Esto lo afirmo categóricamente. Al morir mi padre yo tenía 19 días de haber nacido y mi madre tenía 19 años de edad. A esa a esas tempranas edades fuimos despojados de la preciosa vida de mi padre por la ambición política y del poder de un hombre y por la cobarde sumisión y perversa cumplicidad de los otros dos que le ayudaron a cometer el cobarde crimen. Me encuentro hoy entre y ante ustedes sin merecerlo y en este acto académico gracias a la generosa invitación que me hizo el señor Nicodás Vidal Soto a quien se lo agradezco y quien sabe que porque lo hemos platicado con anterioridad que tenemos diferencias de opinión en relación con algunos hechos históricos y en consecuencia con el tema que aquí se está tratando porque nos vemos y los hemos vivido y conocido desde distintos ángulos y posiciones. Sin embargo, él consideró tal vez interesante para el estudio y análisis del tema que ustedes escucharon una opinión diferente de todas aquellas que en el transcurso del tiempo se han expresado al respecto. Seguramente se preguntarán, ¿y este arquitecto qué nos viene a enseñar a nosotros que somos estudiosos de la historia? Bien, pues aunque no tengo el honor de pertenecer a su gremio, soy también estudioso y apasionado de la historia y he leído las obras de algunos de ustedes, pero además mi familia fue víctima y actora importante durante el movimiento de la lucha por la tierra y de los del monte, que aquí se tratan y conocí y escuché de propia voz de varios de los participantes su versión de los hechos ocurridos durante ese tiempo. No quiero, por ello, aparecer parcial en mi exposición, sino que trataré de ser objetivo y de actuar según la premisa de que en todo hecho o acción en que la que participan dos personas o grupos siempre hay al menos dos versiones al respecto y sobre el tema que hoy se trata siempre ha habido una suada versión. Para no extraer más su atención ni quitarle más el tiempo que tienen programado para este acto, si me lo permitan, daré lectura a mi exposición sobre el tema Los del Monte. Rodolfo Loaiza Tostado, coronel, senador y aspirante al gobierno de Sinaloa, convenció al presidente Lázaro Cárdenas, que estaba llevando a cabo su programa del reparto agrario, a impulsar el reparto en el sur de Sinaloa, porque según él, la propiedad agrícola estaba mal repartida. En buena medida, esa acción de Baiza se debió más a su resentimiento porque en esta región del Estado sus aspiraciones políticas no eran bien vistas y los resultados en las urnas no le eran favorables. Por eso, Loaiza promovió la invasión y el reparto de tierras en esta región, no sólo, como aquí ya bien se dijo, entre campesinos habitantes de la misma, sino que también, entre personas dedicadas a otras actividades agendas al campo, como obreros, empleados comerciales, maestros, artesanos, y peor aún, importando oportunistas de otras regiones y estados del país, que venían al saqueo y a la rapiña de las tierras de los rancheros del sur de Sinaloa, a tal grado que en un momento dado del conflicto, se tuvo que montar un retén en el límite sur del Estado para contener y regresar a sus lugares de origen, a la horda de invasores que venían por su parte del botín. Como podrán ver, este libro salió en 1993, fue resultado de una tesis de maestría que realicé, ahí precisamente fue donde conocí aquí al señor, del cual me pasó alguna información para poder hacer este libro, y, pues, acto seguido, señalaré algunas cuestiones muy generales, no quisiera yo meterme a ver cuestiones personales, porque necesitamos ver la historia como un proceso, pues yo creo que este proceso, como dice Agustín Jaime, derivó precisamente una serie de vendetas y pleitos entre familias y amistades, que yo creo que si algo tiene la historia es precisamente esa, la enseñanza para que no vuelva a coger este tipo de hechos, que dejó pueblos ensangrentados, pueblos quemados, este pueblo fue testigo de varios enfrentamientos, creo que aquí fue uno de los primeros enfrentamientos que se dio, se dividieron familias, pueblos enteros tuvieron que emigrar, y no fue el caso de Concordia, sino que fue toda esta región, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, toda la región sur, se volvió pues un caos, ¿no?, y una ola de violencia, que a la distancia creo que, si lo vemos a la distancia, pues creo yo que ya no debería de suceder esto, sin embargo, al final voy a concluir con esto, ahora que están las desmentadas autodefensas allá por el sur, y las declaraciones que una vez hizo aquí el señor presidente municipal sobre la necesidad de que se armen las comunidades para poder defenderse del narcotráfico, me recordó y me remontó otra vez a las investigaciones que anduve haciendo en aquel tiempo, porque es muy peligroso eso, ¿no? Creo yo que en ese momento, en ese periodo histórico, que es el cardenismo, también pudiéramos hablar de un Estado fallido, ahora que está muy de moda el concepto, ¿no? Cómo el Estado se volvió omiso a este enfrentamiento que se dio, y al final, como suele suceder, como sucedió en la Revolución, pues todo el mundo se volvió a acomodar a sus intereses, uno de los políticos, como ahorita señalaba ya Agustín Caimé, cómo la misma gente del monte se incorporó otra vez al Estado, fueron algunos guaruras, guardaespaldas de políticos como Sánchez Celis, algunos agraristas se incorporaron otra vez como líderes sindicales y se siguieron pululando a nivel de los sindicatos. Entonces, a veces los procesos se vuelven muy violentos y al final, a río revuelto ganancia de pescadores y al final se acomoda otra vez ahí en función de los intereses políticos. Bueno, hablando sobre el libro, miren, ¿por qué le llamé Lo que el tiempo no se llevó? Es un poco parafraseando a la película, ¿no? Lo que el tiempo se llevó, pero yo le puse Lo que el tiempo no se llevó porque cuando anduve haciendo la investigación, estuve por estos pueblos, trabajé mucho con testimonios orales, entrevistando a ambos bandos, y miraba que en la juventud estaba muy presente, ¿no? Muchos de mis informantes no eran tan solo los que habían sido protagonistas, sino que eran jóvenes también, que se había transmitido a través de la oralidad y tan es así que no se ha llevado el tiempo este problema que aquí estamos reunidos, ¿sí? Después de tanto tiempo, yo creo que ya los protagonistas fundamentales pues ya están muertos, ¿no? Ya las generaciones... Por eso señalaba al principio que ojalá fuera... que la historia nos pudiera enseñar pues toda esa situación tan grave, tan conflictiva, que enlutó a tantas familias, pues que no se pudiera repetir, ¿no? Entonces por eso le puse al libro precisamente Lo que el tiempo no se llevó. Pero si vemos esto, ojalá me alcanzara el tiempo, voy a tratar de explicarlo en términos de procesos porque no quiero meterme pues de que si estos eran los buenos, que si estos eran los malos, que eran estos, que eran aquellos, sino que podamos entender todo esto como un proceso, ¿no? Como ustedes, voy a tratar de decir de manera muy general, como ustedes saben, la revolución en los años 40 fue muy cuestionada ya por sus resultados, ¿no? Una revolución que efectivamente no había resuelto toda una serie de problemas de justicia social, de reparto de tierras, que de una u otra manera eran pendientes que habían quedado. De tal manera que cuando llega Cárdenas, pues acuérdense que Cárdenas sí le da un vuelco a todo esto, porque los revolucionarios, entre comillas, muchos de ellos terminaron convirtiéndose en los nuevos caciques, muchos de los revolucionarios terminaron convirtiéndose en los nuevos ricos, pues ahí tenemos a Calles, ¿no?, que emparentó con los Almada, ahí tenemos a Obregón que se volvió un rico latifundista en Guatabampo. De tal manera que en 1920 que el grupo triunfante, pues eran los sonorenses más los sinaloenses, que andaban ahí y que les fue muy mal también con esta alianza, pues no resolvieron grandes problemas, ¿no? Con la llegada de Cárdenas, lógicamente que lo que hace Cárdenas es darle un vuelco a esto, por eso ya lo señalaba Pescador, pues Cárdenas de una u otra manera es un ícono ahí en la historia, ¿no? Lo que hace Cárdenas pues es aplicar tres artículos fundamentales, que eran el 123, el 27 y el tercero, que de una u otra manera tenían artículos centrales para darle la justicia social que estaba esperando la población. Entonces, lógicamente que el artículo 27 dio una cobertura para que se viniera el reparto agrario. Y en esta cobertura y en esta ola, pues se van a montar líderes banales, sindicales, se van a montar grupos de poder, se van a montar los mismos generales, y se van a montar, se va a dar un conflicto aquí entre los coroneles, ¿sí? Loaiza, Alfredo Delgado, Pablo Macías y algunos otros coroneles que... Leyva Velázquez. Leyva Velázquez. Entonces había un conflicto de poder, ¿sí? Un conflicto de poder entre ellos y en ese conflicto de poder, lógicamente, pues involucraron a los agraristas, involucraron a los del monte, ¿sí? Y se vieron involucrados toda una serie de sectores ahí de intereses que llevaron precisamente a que quien pagara, como sucedió también en la Revolución, que quien paga los platos rotos, pues siempre es la población, ¿verdad? Entonces, pues se viene el reparto agrario. A mí lo que me llamó la atención es, ¿por qué en el cardenismo, sí? ¿Por qué el conflicto se agudizó más aquí, donde había las tierras peores? En el caso de Culiacán, que era donde estaba el valle, no hubo reparto agrario así como para que creara un conflicto tan... como lo que sucedió para acá. En el caso del norte, pues la SICAE y la sección sindical, pues expropió a Johnson nada más, ¿no? Al gringo este que tenía ahí todas las tierras en el ingenio, pero no pasó de ahí. Pero en cambio, por eso me llamó la atención y por eso hice la tesis esta aquí, me llamó la atención cómo era posible que una parte donde no había tierras de riego, donde la mayoría, pues ustedes conocen bien el Estado, ya ven cómo se hace angostito para acá y se junta el mar con la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que en una situación así, pues se creara este conflicto tan grave, no? Bueno, pues lo que pasó fue que efectivamente se vino el cardenismo, empezaron el reparto agrario, pero no nada más afectaron a los campesinos, sino que afectaron a pequeños propietarios o comuneros que venían desde el siglo XIX. Eran pequeñas comunidades, ¿sí? Que se vieron afectados y además trajeron gente de equidratarios, porque aquí realmente los equidratarios, la gente de las empresas en Mazatlán, los panaderos, los navieros y todos estos obreros, como no había campesinos, entonces lo que hicieron la Liga de Comunidades Agrarias, lo que hizo la CNC, fue crear equidratarios con todos estos obreros y se los trajeron, ¿sí? Y se trajeron gente de fuera también, de tal manera que formaron un movimiento medio ficticio, los armaron para que defendiera la tierra, afectaron las propiedades de grupos de poder aquí, ¿sí? Grupos de poder que eran, no nada más tenían propiedades, ¿sí? Se dedicaban también al comercio, se dedicaban a los hoteles, que por ahí alguna gente les puso como el grupo de los 33, que de una u otra manera eran grupos que tenían cierto poder aquí, pero también eran grupos de poder que rivalizaban, rivalizaban con los políticos y con los militares. Yo creo que fue con la muerte de Poncho Tirado, cuando el estado de agitación por la que atravesaba el estado de Sinaloa, la violencia se recrudeció furiosamente. No sé si todos sepan ya que el gitano se dijo durante muchos años que había matado al general, al coronel Rodolfo Telo Aiza, siendo gobernador constitucional del estado, como un antecedente rapidito, ahí en el verbal. Producto de ese asesinato, de ese homicidio, de ese magnicidio, es este libro que hizo Chema Figueroa, está cumpliendo 15 años. Este libro lo presentó Raúl René Rosas Echeverría, junto con Francisco Higuera López, que desafortunadamente falleció antier. Ellos fueron los compiladores y los auxiliares de Chema, y salió este libro maravilloso, que resultó una novela cómica, satírica, hermosa. Entonces, al tiempo, esa tragedia del Hotel Belmar, cuajó bajo un clima de sombríos resentimientos, traducidos con el correr de los años en escalofriantes vendetas. Esas vendetas eran del más puro corte siciliano, si las acomodamos en la actualidad. Mucha lluvia, mucha agua habrá de recalar todavía sobre los cauces de los ríos que nos quedan vivos en Sinaloa, para saber definitivamente qué fue lo que pasó ahí en el Belmar. Pero es obligado reconocer a todos aquellos que a la hora de pagar el peaje de la vida por estos lares donde estamos en este momento, sustituyen la moneda del odio, de la envidia, del dominio y la venganza, por la razón, la tolerancia, la generosidad y la empatía. Por mis ancestros chosnos, los míos, yo siempre he estado ligado de alguna manera con la causa de los campesinos, y esto me llevó de manera irremediable a enterarme a muy temprana edad, a los ocho años, de las acciones de Rodolfo Valdés Valdés, alias el gitano, originario de este pueblo. Cada que ocurría un magnicidio en aquellos años, a mí me quedaba grabado en la memoria esos actos tan reprochables, así fuera el asesinato de Kennedy o el de Colosio en los últimos años. Sin embargo, el del coronel Rodolfo G. Terloaiza, a mí me quedó muy grabado, quizá para siempre, por la forma como lo contaban los hombres de armas del pueblo de Iguamuchi, de donde yo soy. Pero después, me impresionó terriblemente por los sesudos comentarios que hacía sobre el particular, el maestro Enrique Peña Gutiérrez, un maravilloso contador de cuentos, leyendas del estado de Sinaloa, pero además un analista profundo del Sinaloa profundo. Él, con sus análisis exhaustivos y por el profundo conocimiento personal y directo que tuvo de los hechos en ambos crímenes, luego me tocó también escuchar directamente a un personaje mazatleco llamado el Chito Vichero, que muchos han de haber oído hablar de él, y de don Alfonso G. Calderón, que fue el gobernador constitucional del estado, pero también le tocó escuchar a Lico Velarde al respecto. Eso era cuando de milagro veníamos a Guazatlán, pero en rueda de prensa con amigos, ya fuera con el gringo Rogers, un personaje de ahí de Culiacán, o con el maestro Francisco Gileiva, otro maravilloso periodista, o con Guillermo Barrasa, bajo la sombra de los árboles, ahí en la plazuela Obregón, en el Club de la Banca, por allá por los ochentas. O simple y sencillamente en los comentarios de mis amigos, porque fueron amigos míos, Arcadio Osuna Barrón, alias El Gallito, y Roberto Robles Rendón. Estamos aquí, entonces, con un doble motivo. Tener esta plática, y desde luego, pasar después a develar una placa donde se le hace un reconocimiento muy justo, desde luego, a nuestro amigo Faustino López Osuna. Pero bueno, voy a empezar diciendo entonces, ¿por qué este libro? Este libro es consecuencia de otro. Este libro es consecuencia del hombre de Paliacate, una versión de la biografía de don Leopoldo Sánchez Celis, hasta antes de ser gobernador, hasta el momento en que entrega los primeros nombramientos de su equipo. Y en esa investigación, entonces, me encontré con algo que no me cuajaba. ¿Cómo es posible que Sánchez Celis, siendo líder de las juventudes loaisistas, después excarcela y le brinda el apoyo al hombre a quien se dijo durante muchos años que había sido el asesino del coronel Rodolfo de Loaiza, siendo Loaiza precisamente el personaje que hace ingresar a la política a Sánchez Celis? O sea, que hay un contrasentido. O bien, Sánchez Celis es un malagradecido. Pero sabiendo que Sánchez Celis tenía un culto y rendía un culto a la amistad, dije, no es posible esto, tenemos que buscarle entonces dónde están los cuatro pies de este gato, que solamente le estamos viendo estos tres. Y en ese sentido, quiero decírselos, la búsqueda de la verdad histórica es una búsqueda que no es para siempre. O sea, lo que tenemos en un momento no es la versión definitiva y total. Yo siempre he considerado que el tiempo nos va a permitir buscar y encontrar nuevos elementos y nos va a permitir también tener una interpretación diferente de lo que sucedió. Y en esta tarea entonces de estudiar la historia de Sinaloa, yo he llegado a la conclusión, mientras no entendamos qué nos pasó en estos años de los 30, 40, difícilmente vamos a poder entender lo que nos pasó después. Permítanme hacerles una alusión. El tamaño de la tierra y lo largo de los vestidos de las mujeres tienen para mí cierta similitud. Cuando el hombre llega a estas tierras, solamente estaba limitado por los ríos y los arroyos. Cuando las comunidades indígenas empiezan a posesionarse, empiezan entonces a cortar el tamaño de la tierra. El tamaño del vestido entonces va yendo y va bajando. Y con ese sentido, quiero decirles, vayamos viendo entonces el tamaño de la tierra en el largo proceso, como dice Pancho Padilla. El rey de España vendió y dio lo que no era de él. Se lo adjudicó en algunos casos a algunas comunidades y en otros casos se los vendió a los españoles, a los colones que vinieron a estas tierras. Se fueron apropiando. El tamaño del vestido se fue reduciendo. ¿Qué pasó después? Después llega Juárez y dice, las comunidades indígenas deben de vender sus tierras también. Entrar en el proceso de venta de la comercialización de las tierras. Claro, hay una resistencia y tenemos los movimientos indígenas defendiendo sus tierras. Durante la guerra de intervención francesa, no tenemos entonces aquí en Sinaloa ese momento para ver qué está pasando con la tierra, porque el elemento principal que había que cuidar era la vida ante la invasión francesa. Pero luego viene el porfiriato. Y en el porfiriato entonces se permite que se amplíen el tamaño de las tierras y se forman las haciendas. Viene la revolución y las políticas de Estado dicen, tenemos que repartir la tierra para que haya más gente que pueda trabajar. Entonces, vean cómo el tamaño va disminuyendo y va aumentando. En este momento, hace unos años, el presidente Salinas dijo, se pueden vender las tierras sigidales y estamos en proceso de formar un nuevo, un neolatifundismo. Entonces, en el largo plazo, que es donde debemos ver este proceso que nos pasó aquí, tenemos que verlo en esa larga estructura dinámica que tiene Sinaloa. El libro de Don Leopoldo Sánchez Ellis me llevó entonces a encontrar una relación entre Loaiza y Sánchez Ellis. El gran maestro de la política para Sánchez Ellis fue Loaiza. Pero cuando encuentro que Sánchez Ellis escarcela y logra la escarcelación de Rodolfo Valdés, digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y eso entonces hace que me meta a investigar si lo de Rodolfo Tostado Loaiza, ¿qué fue? ¿Por qué muere? Y bien, empiezo a revisar lo que encuentro, empiezo a revisar el libro de Chema y quiero decírselos, el libro de Chema, 15 años después, tiene precisamente, como dice Pancho también, otra lectura. Hay otros elementos que Chema no tuvo y si los tuvo no los quiso usar. Pero para mí, entonces, había que darle una explicación diferente a lo que Chema estaba tratando de explicar. Y para mí, entonces, me lleva a ver el momento que estaba viviendo Sinaloa en el plano internacional. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Cárdenas, ahí, Cárdenas empecinado finalmente en decir, el presidente va a ser Ávila Camacho, pero yo no quiero dejar los hilos del poder sueltos. Y a mí me queda más o menos claro que el hombre más distinguido de Sinaloa en términos del cardenismo dice, vamos a luchar por reconquistar el poder. La mala relación del vice de Ávila Camacho es sumamente conocida y reconocida. No se tragaban ni uno ni el otro, ni se masticaban. Aquí, entonces, los elementos para entender la muerte o el asesinato de Loaiza ya empiezan a tener para mí otra visión. ¿Y qué más viene? Viene la lucha por el poder presidencial. Y en esta lucha los cardenistas quieren volver al poder. Y los avilacamachistas ya tenían gallo definido y no permitir que los cardenistas volvieran. y entonces Miguel Alemán, secretario de Gobernación, se convierte en el candidato natural. ¿Qué tenemos en esta situación entre Cárdenas y Ávila Camacho? Dos políticas de Estado diferentes en términos de lo que es la tierra, la propiedad. Eso tenemos que entenderlo ahí. El Estado marcó una decisión. Con Cárdenas, repartir la tierra. Con Ávila Camacho proteger finalmente hasta con lotes de 100 hectáreas y algo más las tierras que se estaban trabajando. con Ávila Camacho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video